Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Efectivamente estamos con amigos de la ciudad de Pergamino para contarles que el próximo sábado a las 20.30 horas en la Escuela de Música Municipal se va a estar presentando el libro Los Mojones de Caramán de Rafael Restaino pero qué mejor que él en persona para que les cuente con quién nos vamos a encontrar. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Sí, buenos días a todos, muy contento, muy feliz de estar en esta ciudad tan cercana a nosotros, vecinos y en primer lugar agradecer al director de Cultura, César, por todo el trabajo que realizó para hacer posible la presentación de este libro. También agradecer a los consejeros de esta municipalidad que llevaron a cabo la declaración de interés municipal de este libro Los Mojones de José Caramán. Como dijo recién César, el libro se presenta en Casa de la Banda de Música este sábado a las 20.30 y este es un buen momento para decir que los esperamos a todos que además de la presentación de un libro, queremos que sea un sentido homenaje a este sacerdote que estuvo por 40 años aquí en esta ciudad. Bueno, el libro no lo vamos a adelantar, pero aunque sea de nos algún tip de qué pasa dentro de ese libro en sus páginas. Este libro está diagramado por medio de una introducción, siete capítulos y un epílogo y podría decir que si bien en la vida de todo hombre hay acciones que son imposibles de registrar yo hice un corte donde hay tres momentos bien diferenciados. El primero de ellos es ver a Caramán el despertar de su vocación que fue muy fuerte para ser acompañado por sus padres chacareros de esta zona. El segundo es la función como sacerdote, el momento en que llega Ponce de León en el Obispado de San Nicolás y el tercer momento que también es muy significativo es el que va a transcurrir aquí en esta ciudad de Salto donde cumple un papel que podríamos llamar la paternidad que es el lugar de donde partió y el lugar donde llegó y es el lugar donde entre tantas otras cosas llevó a cabo sus trabajos literarios si bien con un estilo coloquial, con una profundidad filosófica y teológica que está sintetizado en este libro que presentamos. ¿La gente cómo puede adquirir este libro? Este libro va a tener un precio muy económico, lo vamos a vender en la presentación y además vamos a dejar en la librería y también trajimos de regalo para ustedes. ¿Por qué como escritor puso los ojos en José Caramán? Bueno, entre otras cosas porque al lado mío se encuentra su sobrino quien me introdujo en la vida de Caramán. Es la razón por la cual yo realicé una ponencia para un congreso eclesiástico. De esa ponencia apareció otro material muy interesante como los cuadernos propios de este sacerdote que me permitieron llevar a cabo este libro. Muy bien, bueno, como sobrino, dos palabras. No, simplemente que yo también soy originario de Los Ángeles. Mis padres se conocieron ahí cuando Los Ángeles pertenecía al Partido del Salto y José Caramán tiene una poesía que está en el libro que se la dedica a su pueblito de Los Ángeles. Así que yo tengo un grato recuerdo siempre de esta ciudad y mis parientes son muchos de aquí, después se han ido desparramando por los distintos lugares y nosotros, más que un tibre, un padre para todos los sobrinos. Así que participamos de este homenaje, fuimos juntando el material y después el profesor Restaino le dio un cariz que uno desde la pobreza intelectual no es capaz y él le ha dado forma a este hermoso homenaje que le hacemos a José. Bueno, muchísimas gracias César. Entonces, ¿es este sábado? Este sábado a las 20.30 horas en la Escuela de Música Municipal por supuesto con entrada libre y gratuita. Gracias.